Bueno bien, Víctor Ruz, diputado de la Asamblea Nacional. Creo que es bien importante, más que agradecer, felicitar la participación de todo el pueblo venezolano, en especial del pueblo de Venezuela, dando una demostración democrática, sobre todo de apego a la defensa de las libertades y el trabajo para la solución de los problemas de los que menos tienen. Viene un trabajo consolidado, comprometido hacia la solución y en la búsqueda del bienestar de aquellas comunidades en las cuales día a día visitamos las cabas, día a día llevamos nuestro mensaje de unidad y cambio. Hoy, ya en lo que es la proclamación de cada uno de nosotros como diputados del Estado de Zulia, comprometido y levantando nuestras manos, ante todo para luchar por los recursos necesarios para luchar en contra de la inseguridad, para buscar mejoras en cuanto al servicio de vivienda, servicios públicos y las oportunidades de empleo para todos los venezolanos. Y en especial para llevar esa irreverencia social a través de la juventud por la lucha indefinida por la democracia, la libertad y sobre todo oportunidades para todos los venezolanos.